Y eso que decís es muy importante, creo que hay que hacer hincapié en esas complejidades estructurales que se dan a la hora de que una mujer decide entrar en el mundo del deporte, no sólo por las madrugadas, no sólo por todo el trabajo que ya implica ser deportista de por sí, sino además el rol de madre, el rol de llevar una familia, una casa, es muy complejo y hay que tratar de paliar todas estas consecuencias negativas y tratar de volver también más equitativa la inserción de las mujeres en estos campos. Para hablar más sobre este tema y para ampliar un poco sobre qué es realmente ser deportista en nuestro país, ser una deportista femenina, tenemos a dos invitadas ahora en el próximo bloque. Se trata de las deportistas olímpicas Adriana Villar Solano, quien es villarista bola 9 y también Ashley Vins Miranda, quien es karateka. La más grata bienvenida a ellas dos y bueno, que disfrute, que siga disfrutando de su mañana con esta semana en el 15. Sí. Pues imagínese qué honor tener a estos dos deportistas del más alto nivel en esta semana en el 15. Primero, buenos días y buena nota por estar con nosotros. Cuéntame cómo ha sido el llegar donde están, pero sobre todo ese inicio. Empiezo con vos, si querés. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, como mencionaba la profe Tere, para nosotras ha sido, para mí el inicio fue lo más duro, porque más que es un deporte, tampoco tradicional para la mujer, ¿verdad? Entonces, era como hasta un... ¿Cómo inició Adriana? Cuénteme. En realidad, el que me inicia fue mi papá. Ajá. Él tenía una sala de villar, entonces, bueno, la inició y teníamos una mesa en la casa también. Entonces, yo iba a jugar y todo el mundo decía, uy, vea que tiene mucha habilidad, tiene mucha habilidad, Alfonso, métala. Y entonces, en eso, él empezó a meterme en el equipo de la sala de villar. Y así fue como crecí. Al final, había gente que me apoyaba, había gente que no. Inicialmente, la familia estaba totalmente en desacuerdo, porque como una chiquita de ocho años iba a andar en ese ambiente, ¿verdad? Y que eso no era para las mujeres y que era un ambiente demasiado pesado y mi papá le decía que él me iba a cuidar y que... Vea que rudo, Adriana, porque yo me imagino que abrir ese campito, teniendo usted apenas ocho años, yendo inclusive, como decía Adriana, doña Teresita, estereotipada por eso, es algo complejo. Bueno, y Ashley, no sé si le ha pasado algo parecido. Sí, en caso de karate también, es un deporte no tradicional. Yo inicié, digamos, a nivel de salud, por mitad padre, porque soy asmática. Pasaba mucho internado en el hospital. ¿Ah, sí? Ajá, y él fue atleta alto rendimiento. Entonces, se creía en el deporte. Entonces, empezamos viendo a ver natación, pero me enfermaba más. Terminamos en artes marciales y ya como él era competitivo, a los ocho ya había como que pasé a karate para competir. Pero siempre tuve apoyo en mi familia, pero era como, mira, karate, eso no es como un deporte de hombres, una chiquita peleando. Entonces, sí había como el tabú al principio por otra gente de... Usted puede pelear y pega a uno y le pegan. Entonces, sí, uno inicia por ese lado. Vea qué frases que usted menciona, que parecen como al calor del día algo muy normal, verdaderamente son muy discriminatorias, ¿verdad? Y cómo esa lucha que usted ha venido dando también significa un esfuerzo para que otras inicien en el deporte. Hay algo particular en ustedes que es de admiración completa para nosotros como producción y es que además han llevado la vida deportiva de la mano de la vida académica profesional y que se han venido a reivindicar a ustedes también en sus vidas colaborando con otras. Cuéntenme un poco eso. Bueno, en mi caso, el Comité Olímpico me ha apoyado en el tema carrera. Entonces, yo soy gestora deportiva y ahorita estoy estudiando en la Universidad Nacional. Sí, me contaron. Igual, entrenamiento deportivo con enfoque en deportes de arte y precisión. Yo lo llevo de la mano porque una de mis metas es agarrar el billar nacional y levantarlo como un deporte de alto rendimiento y que deje de ser estereotipado por... Si usted llega y dice que es jugador de billar, lo asocian a vicios, a un bar, a... Y la verdad, el deportista de billar requiere demasiada disciplina, requiere demasiado tiempo... Precisión, práctica... Entonces... Estudio de jugadas, ¿verdad? Exacto, tiene demasiados sistemas. Yo no sé si han visto los diamantitos que están en la mesa, todos tienen una numeración dependiendo de dónde sale y dónde entra la bola. Entonces, todo ese montón de cosas, la gente realmente no la conoce en el deporte y yo me estoy... Yo lo que quiero es levantarlo a nivel académico también. ¿Y usted siente que existen voluntades en ese...? Sí, por supuesto, porque como dijo la profesora Tere, en realidad ellos ayudan con becas y el... Por ejemplo, ahorita el Comité Olímpico me da el 80% y el 20% me lo da la Federación de billar, del cual tengo el apoyo al 100% y... ¡Qué maravilla! ¡Qué bien, ¿eh? Ellos tratan, digamos, de también apoyarme académicamente porque yo soy la que va a agarrar la Federación de billar. Eso es lo que se maneja. Cuénteme usted, Ashley. Bueno, en mi caso ha sido muy interesante, el Comité Olímpico ha apoyado un montón. Yo soy médico general, entonces decía al principio el karate es como, digamos, mi pasión y después quise estudiar. Inicié con el apoyo de mis padres, pero llegó un punto que a nivel económico costaba. Y ahí a nivel ya del ICOER, el COM, iniciaron el proceso de becas. Logré tener, digamos, unos logros que me impulsaron, me dio una beca. Entonces, llegué a un punto donde las becas, una parte era para competir y la otra para el nivel académico. Entonces, con eso logré terminar, digamos, medicina. Vea que en ocasiones se sataniza mucho la capacidad que tiene el propio Estado de garantizar una manutención o un respaldo desde la beca. Y ustedes son claros ejemplos de eso. Pero tal vez me puede hablar un poquito de cómo también sus logros permitieron esa capacidad de beca. La gente hoy que las ven esta semana en el 15, de repente no les conoce visiblemente de aparecer todos los días en medios. Y creo que eso es muy bueno que hoy hagamos este esfuerzo porque ustedes son deportistas de alto rendimiento que han logrado mucho, mucho reconocimiento internacional. Vasu, contame un poquito. El proceso, digamos, cuando yo inicié, el proceso de becas fue en el 2009 cuando lo obtuve, fui campeona panamericana juvenil que a nivel de mujer nadie lo había logrado y solo en Costa Rica hay otra teta que lo ha ganado que es hombre. Con ese logro ya inicié como el proceso de becas, entonces ya me daban un apoyo económico. Ya con eso podía hacer lo que era karate y medicina. Sí, digamos, en algún momento del proceso ya llegó el tabú con los doctores, como, mira, ah, usted quiere ser doctora y es deportista. Entonces se quedan viendo, ¿y para qué hace deporte? Y yo no dije, porque con eso pago en mi carrera, porque yo amo esto. Entonces sí había tabú como si tuve apoyo en un lado, pero en el otro lado como, ¿para qué es eso? Sí, me la nota, sí. Ajá, no, usted va a oír de eso. O cuando logré clasificar a los Juegos Panamericanos en el 2011, yo estaba llevando un bloque ya hospitalizado, de hospitalidad, y entonces se quedaban como, ¿y para qué va a ir? A unos Juegos Panamericanos, habiendo sido la primera encumita en clasificar ya siendo hombre y mujer. ¿Qué es lo mismo de parte de los propios médicos? Ajá, uno sí me apoyó, más bien decía, no, intente, el decano, yo le doy la carta y yo llegaba con la carta, es que el decano me dejó, el decano puede decir esto, pero según el reglamento, tal, 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 tal. Entonces ahí tuve eso, otro dijo, sí, va a ir como le va, pero no había como ese conocimiento, digamos, a nivel deportivo. Ahí me la logré jugar, logré competir y sí, logré pasar las materias, que fue lo que por dicho, gracias a Dios, pero sí existía ese tabú que más bien me decía, no, retírese, ¿para qué? Si usted no va a ir de eso. ¿Quién quiere ir de eso? De hecho, que cuando fui a esos Panamericanos, un quiz lo valieron doble, entonces vieras cómo la pusieron. Bueno, eso es lo que la gente no conoce, Ashley, y que creo que usted lo vivía, lo sufría, pero que además había hombres que le ponían beberas, y eso es muy importante que la gente lo sepa, para que esos hombres dejen de hacer esas tonteras que hacían en ese momento, y por fin aprendan a darle los espacios y lo que la mujer merece, porque estoy seguro que si fuese un hombre no serían las mismas condiciones. Y desgraciadamente este país está lleno de eso. Cuénteme toda esa cantidad de logros que usted ha logrado a partir de un palito que tiene en sus manos y hace maravillas. Bueno, en realidad a mí me pasó que el deporte acá estaba demasiado bajo, entonces yo no tenía apoyo económico, pero quería seguir jugando y me salió una oportunidad de irme para Nicaragua. Ellos estaban pagando por, ellos tenían como ligas de clubes, entonces estaban contratando jugadoras, vinieron aquí, me vieron jugar y me llevaron. Estuve 12 años allá. ¿En serio? Sí, donde igual con el salario me pagué una capacitación en España, entonces empecé a obtener logros, soy 7 veces campeona panamericana, fui medalla de oro en el abierto de Estados Unidos en 2014, soy número 9 del mundo. ¿Número 9 del mundo? Sí. Por favor, es que vean qué manera. Qué manera. Pasó algo muy interesante que cuando se dio que el Villar entraba por primera vez en los Juegos Centroamericanos, que ya es el ciclo olímpico, en ese año de casualidad yo tenía que renovar el contrato y empecé a leerlo y una de las cláusulas era que donde participara Nicaragua a nivel internacional, Adriana Villar no podría entrar por un tema de que yo eliminaba a las jugadoras de allá. Entonces, como ellos me estaban pagando un salario, no querían que yo eliminara a las jugadoras, entonces yo dije, no, esto no puede ser. Es la primera vez que entra al Villar, yo no me puedo perder la oportunidad. Y me vine para Costa Rica, pedí vacaciones y me vine, y fui al Comité Olímpico, fui al ICODER, ahí conocí a Teresita, hablé con ella y le dije, tengo esta situación, pero si no me la resuelven, no juego por Costa Rica. O sea, era la parte económica que era demasiado, y obviamente si no, no podía subsistir, ¿verdad? Entonces, el Comité Olímpico me dijo, no hay ningún problema, véngase, vemos qué hacemos. Y así fue como me empezaron a apoyar. Gracias a Dios, tuve que pasar algo tan malo para que pasara algo súper bueno. Bueno, vea que 12 años, ¿verdad? Y no sé si la gente puede entenderlo verdaderamente, pero si ustedes en su casa están viendo este programa esta semana en el 15 y nos acompañan con estas súper mega deportistas el día de hoy, como lo es Adriana y Ashley, deberíamos de reconocer algo fundamental. Imagínense cuántas mujeres hacen karate en el mundo, cuántas mujeres están jugando en este momento profesionalmente como Adriana, como un palito, pegándole un montón de bolitas. Imagínense nada más eso. Y resulta que acá tenemos de las mejores de la América Latina y también de las mejores del mundo, sentadas hoy en la producción del canal 15 UCR. Así que, de verdad, nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro aprecio a un gesto tan potente como es, de algún modo, sostenerse ante la adversidad. Me gustaría sobre todo que le den un mensaje a la gente que escucha un programa como este y que también son niñas que le admiran a ustedes hoy por ese papel protagónico que han tenido y que tal vez tienen muchas dudas. Ashley. Sí, más que todo ahora a la población joven, a los padres, como médico, como atleta, que promuevan a las niñas, a los niños a hacer actividad física, a que licen de jóvenes, a que les den como algo que hacer, que podemos llevar la educación en deporte, que se logren sus metas, que todo es posible, que aparte, si usted no tiene factor económico o tiene algún problema, usted puede salir adelante mientras tenga como el apoyo de la familia. Entonces, sí promover a que hagan deporte y más a las mujeres, que podemos hacer de todo y que tenemos que tratar de quitar tabús. Bueno, Ashley, también puede hacer tele, vean que se movió de una cámara a otra con total facilidad. Adriana, esa es la recomendación a esas niñas que de repente, como usted, cuando tenía ocho años, se enfrentaba a aquel tablero inmenso y decía, yo puedo. Bueno, igual, como dice la compañera, es fundamental el apoyo de la familia y decirle a los papás que muchas veces estereotipamos a las niñas como las princesitas que no se pueden y las princesas también hacen deporte, entonces, apoyarlas en esa área nada más y nada, que las mujeres tenemos muchas fortalezas, nada más saberlas utilizar. Sí, canalizar. Pues bueno, vamos a convertir esas princesas que tenemos en la vida del deporte costarricense en grandes gladiadoras, así que para nosotros en esta semana en el 15 es un honor tenerlas y sobre todo que representen a nuestro país de una manera tan, tan valiosa. El día de hoy tuvimos nada más y nada menos que a dos mujeres, una en las artes marciales y otra en el caso específico de lo que yo decía, ese palito que mueve unas bolitas en un tablero maravilloso multicolor que hace, hoy por hoy muchas reivindicaciones y que les queda mucho en el deporte. de la gente. Gracias.